Y yo loca, pero por ti. En medio de la tristeza por la pérdida, pasando un tema más sensible, de su hijo Dante, Ferdinando Valencia, y su pareja Brenda Kellerman, compartieron en redes sociales a su rayito de luz, a su hijo Tadeo, mellizo de Dante, vestido nada menos que de Woody. Vean esta imagen. ¡Qué maravilla! Pues la vida sigue, el amor continúa. Sí, así es. Y ellos se fortalecen en su hijo. Así es. Exactamente. ¡Ni mon am! Bueno, pues nos vamos a poner... Y luego nos mejora los hijos de su Wi-Fi, porque Andreita Lagarreta, vean nada más, está feliz y nos enseña su... Vean nada más el cuerpo de Andrea. Es un filtro, ¿verdad? Bikini, dice bikini rojo, pero nadie se da cuenta en el color del bikini, la verdad. La cosa es que Andrea tiene varios gimnasios por aquí en la Ciudad de México, y seguido, pues, toma entrenamientos. Y pilates, ¿verdad? Con Edgar. Fíjate que son bootcamp, que es mucho entrenamiento cardiovascular con pesas. Entonces... Siempre ha sido piernudísima y así, pero es ascurvísima. ¿Qué tal, eh? Y mamá de dos nenas. Lo hizo por el día del orgasmo femenino. Y este... Pues debería haber posado su hombre. Ay, Erick, está divino. Digo, para... Digo, mira, me gusta mucho lo que dice. Tiene que ver mucho con el poder de decir si quiero o no me gusta. Tiene que ver con la libertad de sentirnos amadas y disfrutar. Ahí está, ya me lo quitaron. Divina, Andrea, ¿eh? Muy maravillosa. Muy maravillosa. Muy maravillosa. Aunque parecía para el orgasmo masculino esa foto. Pero bueno, regresamos a... Y se ven vino también. Digo, perdón, estuve en Japón. Lo hicieron. Y es un vistazo a mi video de YouTube que está en mi canal. Compartí esta experiencia por si quieren entrar. Es un adelantito este. ¿Dónde está el asunto? Ahí. El pinche piso. No, no es broma, ¿eh? No, no. Es la carne certificado COBE original. ¿Qué parezco? Ya subimos a la primera parte. Son tres partes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gustó? Ese es en el parque de Nara, donde hay ciervos. Pero ese venado... Te mordió uno. Se acercó y agarró un papel y yo quería quitarse uno de la boca o el hocico, como se llame, para que no se lo comiera. Pero no se dejaba. Entonces, si quieren conocer cómo nos fue por allá y ver todo esto, los invito a entrar a mi canal de YouTube, que es Gustavo Adolfo Infante. Qué buen viaje. Sí, sí. Y se hace tres partes. Esa es la primera parte. Y también en mi Facebook de Gustavo Adolfo Infante está por ahí. Y con mi carreguito. Y miren que estoy mayor. Héctor Suárez no estuvo presente durante la... Bueno, pero le gustan mayores. Héctor Suárez no estuvo presente durante la promoción de su película Una mentada de padre. Los dejó plantados. Fernando Robstar, el director, nos reveló... ¿O estaría mal de salud? Veamos. Mira, la promoción siempre es muy caótica y es muy ocupada. Como Héctor Suárez está muy ocupado. Pero él está haciendo promoción para esta película. Simplemente no está aquí el día de hoy. Pero está haciendo la promoción. Está recibiendo gente. Está hablando con los medios. Y lo que yo escucho de su situación y de la gente que trabaja con él es que está bien. Y es que está fuerte. Y es que obviamente no está con la energía de hacer todo esto. Pero está haciendo todo lo que él puede desde donde está. Y eso se lo agradecemos muchísimo. Sabemos que es una persona que desde que pisó nuestro set nos dimos cuenta la fuerza. O sea, si alguien tiene fuerza es Héctor Suárez. Entonces, pues por eso no está hoy pero está con nosotros en póster. A ver, entonces, ¿por qué no fue, don Héctor? Porque está diciendo cosas, ¿no? Bueno, supongo que estar enfermo y enfrentando la situación que tiene y todavía trabajar y promover es complicado. Es delicado. Le mandamos un abrazo a don Héctor Suárez que ha estado complicado su estado de salud. El día de ayer tuve oportunidad de estar con Héctor Bonilla que tiene 80 años, Bonilla. Lo acaban de... Lo diagnosticaron con cáncer de riñón y etapa 4, nivel 4. O sea, estabas a punto de morirte. Así le dijeron. Y Bonilla se ha sobrepuesto y le veo muy bien a mi querido Bonilla. Y ojalá el señor Héctor Suárez también esté... De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.